La casilla 10 se hace augurio para la máquina amarilla y demuestra que es posible avanzar a paso firme en la tabla de posiciones. Los aurinegros serán los anfitriones y recibirán al cuadro Zamario hoy a las 8 y 20 de la noche. Sabemos que Unión Matalena es un equipo que juega bien al fútbol, es un rival directo en la zona de descenso y bueno, también vamos por los tres puntos porque nos mete dentro de los ocho y bueno, a hacer las cosas de la mejor manera con mucho compromiso y responsabilidad. Alianza Petrolera suma ocho puntos, la victoria de su último encuentro en calidad de visitante ante el Deportivo Pasto, tres goles por uno, lo hace consolidar su proceso deportivo que demostrará en casa ante la afición. Estamos motivados, estamos muy felices por la victoria y queremos seguir esa agenda y sabemos lo que necesitamos, que esos tres puntos son de oro para nosotros y vamos a pelear por ellos. La fecha ocho se disputará en el estadio Daniel Villazapata y son altas las expectativas del equipo por lograr los tres puntos. Anímicamente estamos 100%, yo creo que ganar siempre es ese plus que necesita el equipo para estar bien y jugar bien. El funcionamiento, nos sentimos cómodos y bueno, a seguir por ese camino para seguir sumando a tres. 90 minutos recorrerán los aurinegros y bajo el calor bermejo permitirá que siga avanzando la máquina amarilla en la primera temporada de la Liga Betplay 2023. 90 minutos recorrerán los aurinegros y bajo el calor bermejo permitirá que siga avanzando la máquina amarilla